El dinero es limitado en esta economía y cuando arrestaron a mi esposo no sabía si podíamos pagar su fianza. En ese momento recordé a One Stop Bell Bands y One Call Bell Bands. Cuando llegué me dieron servicio rápido y en mi idioma. Me explicaron el proceso y no me cobraron extra por ir al ánex. ¡Gracias! One Stop Bell Bands y One Call Bell Bands nos atendieron rápido y con precios justos. One Stop Bell Bands y One Call Bell Bands, donde los sacamos en menos de lo que canta un gallo. ¡Gracias!